Y hola que tal chicos y chicas, espero que estés bastante bien y bienvenido a un nuevo video, así es, estamos jugando Minecraft, así es Y pues realmente estaba pensando si en vez de hacer los directos, porque realmente casi no me da tanto tiempo de hacer directos entre semana Pues porque en vez no los grabo y los subo a Youtube, a lo mejor les puede gustar o les puede encantar O lo pueden compartir, y pues realmente eso me ayudaría bastante, bastante tiempo, no, digo, me ayudaría bastante, bastante Para que nosotros podamos, podamos crecer en lo que hablen siendo Youtube, como antes, como antes éramos una bonita familia en Youtube Así es chicos, una bonita familia en Youtube, una bonita familia Pues bueno chicos, estaba pensando ponerle nombre a la serie, y pues realmente es una serie con shaders No sé que nombre le podremos poner, pero que implique shaders Así es, que impliquen los shaders Pues estaba pensando en una hermosa aventura con shaders Sí, una hermosa aventura con shaders Así le vamos a poner a la serie Pues bueno chicos, más que nada pues ya la tengo avanzada un poquito Al respecto de, pues de lo que llevo aquí creciendo un poquito Pues en el ámbito del Minecrafteo, ¿no? De los crafteos Porque realmente pues este, yo estaba pensando Hacer los directos cada, cada vez que yo pueda Pero la verdad este sí se me complica bastante Este, hacer los directos Más que nada Más que nada, más que nada Este Pues por cuestiones de tiempo, de trabajo Es lo que se me dificulta mucho Pero, pues dije Pero, decidí mejor hacerlos Los directos Mejor hacer, mejor hacer, mejor grabarlos Perdón Ay, hacer los directos Vamos a quitar este Eh, ahorita lo que vamos a hacer chicos Es este, tumbar todo el techo Y ponerlo así de piedra Eh, voy a hacer así como una sala Una cocina Este, una mesita Ya tú sabes Algo bonito Como si fuera, como si fuera mi casa Vamos a hacer nuestra casa Bueno Mi casa Bueno, su casa Que quiero que sea su casa Pero Este, ahorita Lo primordial Es hacer una Bueno, vamos a quitar una mesa de crafteo De aquí Porque tengo Tengo bastantes Mesas de crafteo Entonces Esta No la No es tan No es necesaria que tengamos una ahí Pero si es necesario que tengamos Mínimo una mesa de crafteo Aquí Sale Vale Entonces Ponemos ahí la mesa de crafteo Vamos a hacer una pala Eh, una pala No Una pala Perfecto Para poder quitar Lo que voy diciendo Todo, todo esto Porque realmente quiero quitar Todo, todo, todo esto Y empezar Empezar a A construir nuestra Nuestra hermosa Aldea Nuestra hermosísima Aldea Por aquí teníamos Un hacha Ok Quitar todo esto Nuestra pala aquí Vale Vamos a quitar todo esto También por acá Y ahorita pues Este Con las vacas Este Con la cañita Tengo que pensar Cómo Cómo hacer que la caña Este Crezca demasiado Rápido Porque la verdad Desconozco Cómo puede crecer la caña Muy rápido Ok Creo que ya no tengo espacio A ver Tierra Por acá Muy bien Esto Por aquí Y Vamos a seguir Tumbando Todo, todo esto Ay Dios mío Tratar de De hacer todo esto Lo más rápido Ok Por acá Que se va a ver Bien bonito Este 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 Mundo Muy 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 Padre Y pues chicos Realmente si les está gustando Pues ya saben Compártanlo Suscríbanse Dale like Oye Hermoso cerdo Te ves bien bonito Hermoso Hermoso Chiquito Y pues Tratar de Pues de encontrar Más animales Ay Ok Perfecto Toda esta tierra Me va a servir Para empezar A Ok Vamos a quitar Otro por acá Aunque Estaba pensando Mmm No Es que sería Recorrer esto Por allá No Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así No pasa nada A lo mejor A los cerdos Los podríamos Recorrer un poquito Y a las vacas Un poquito Por acá Y mi casa Reducirla Y hacerla Un poquito Más por acá Puede ser Puede ser Vamos a intentar Hacer eso Y pues bueno chicos Este Vamos a ver Que aquí Tengo Esto por acá Y Vamos a empezar A A echarle ganas A echarle ganas A la construcción Perfecto A ver Muy bien Vamos a ver A ver si podemos A ver si podemos Encontrar Más piedrilla Vamos a poner Aquí Creo que Nos hace falta Como que más Un poquito Más de iluminación ¿No? A ver Piedra 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 Este Quitamos tierra Esto por aquí Esto no nos sirve Esto tampoco Esta piedra Si me sirve Tampoco esto Esto tampoco Perfecto Esto por acá 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 Esto por aquí Esto por acá Esto por allá Muy bien Vale Antes se podía organizar Yo me acuerdo que tenía aquí O no sé si era un mod Para reorganizar Todo el inventario Ah, no, espérenme Vamos a Colocar este por acá Y luego este por acá Perfecto No, no, no Vamos a tratar Aunque me gustaría traer Esa una cosa por allá A ver No, ahorita lo acomodo Ahorita lo acomodo Vamos a Escuché un ruido La verdad Escuché un ruidillo Dios mío Nos va a falta bastante Para poder continuar con esto Esos Esos tambores Los detesto En serio Vamos a dormirnos un poco Ahorita no me puedo dormir No me puedo dormir Esto por acá Y esto por acá Y esto por acá No A ver Esto por acá Y tú ponte acá Tú ponte allá A ver si tengo más piedra por aquí Sí Necesitamos ir a Ir a minar Ir a minar Bastante Porque Porque ya es hora de dormir Uff Y pues bueno chicos No sé si les está gustando la serie Que No sé Me gustaría Este Me gustaría saber Qué quieren que meta Aquí en esta serie Qué podemos construir aquí Ya tengo aquí Mi mesa de encantamiento Vamos a tratar de Pues de De encantar Muchas cosas Esto por acá Esto por acá Y Esto por acá El techo me gustaría Tenerlo así No de esta piedra Ay perdón Vale Vamos a tratar Bueno El techo Ahorita lo Ahorita lo veamos Ahorita vemos Cómo Cómo hacemos El techo Vale Perfecto Muy 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 bien Ok Perfecto Y exacto Nos quedó Eh Y tú no vas aquí Nos quedó Super Super exacto Ah mira No te creas Tengo más aquí Esos matachines En serio Son los matachines Ok Perfecto Ah mira Tengo Uno Muy bien Vamos a comer Porque realmente Nos da Bastante hambre Y Vamos a Sacar todo De aquí El otra vez Chicos Este Mi hija Estaba Estaba jugando Minecraft Tiene tres años Mi chiquilla Y le estaba Mostrando Este Los patitos Los Feyes Y pues la verdad Este Me llamó mucho la atención Que le encantó Minecraft Para que tenga tres años Le encantó Minecraft Demasiado Le encantó Demasiado Y más porque Pues lo veía Que el agua Dicenme El agua El agua Yo si mi amor El agua Yo le decía si Bueno Es mi hija Va Ya están las zanahorias Son papas Todo esto Que son papas Lo vamos a Vamos a hacer Uno Uno De pura Papa Pura Papa Pura Papa Pura Papilla Pura 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 Y lo otro No lo vamos a Quedar Porque Aquí De este lado Aunque Estaría Super Genial Aprovechar Todo No se Ustedes Aprovechar Escarbar Ojo Ahí les va Quitar Todo esto Supongamos Bueno Ahorita Vamos a hacer Un experimentillo Este Vale Ahorita Lo arreglo Ay no Lo estoy cagando A ver Aquí tengo Esas cosas Perfecto Muy bien Muy bien No se mojó No se mojó la tierra No se mojó la tierra Quién sabe Quiero pensar que estaba mojada Bueno No pasa nada Aquí Aquí voy a Voy a aplanar Todo Con toda la tierra Que saqué Vamos a aplanar Yo sé que Pues A lo menos No es que No es que no me hagan Esto es bien aburrido No No es aburrido Nomás es cuestión de aplanar Esto es rápido No lo voy a hacer En modo creativo Ni nada Todo A lo mejor Hay unas cosas Que la voy a hacer Este En Fuera de cámara A lo mejor Hay unas cosas Que las puedo hacer Fuera de cámara Pues como esto Puede ser Que lo podemos hacer Fuera de cámara Pero Pues por el momento Pues Tenemos cosas Que hacer ¿No? Vale Y creo que por acá Tenemos más 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 tierra De la que Agarramos No No hay aquí No Mira Ya se acabó Era toda Era toda la tierra Ok Vamos a ver Si tengo más tierra Y vamos a ver La producción ¿Cómo está la caña De este lado? Ah Ya creció Mira Ya creció Que todo da Y vamos a seguir Poniendo Vamos a seguir Poniendo la caña Para que Pues sea más O sea Tratar de que De que sea más Y más Y más caña Tratar De hecho Aquí podría No Aquí Aquí Quiero hacer Como un Establo Y Dos Mascotas Porque Voy a traer Voy a tratar De traer dos vacas Que son las dos Vaquillas Este Pues que le gustaron A mi hija Y las tengo En una aldea Entonces Esa es la verdad Si las quiero conservar Aquellas vacas A lo mejor Ya están crecidas A lo mejor Bueno Pero pues Pues yo lo no Este Vamos a poner Este por acá Muy bien Ah no Si mira Ya se Ya se compuso La tierra Vale Este Ok Tenemos enemigos Enemigos a la vista Señores Vamos a atacarlos Primero Vamos a tratar De hacernos Un escudo Espero que tengamos Quitamos esta mesa De crafteo Y La ponemos aquí Donde estaba Que la verdad Como que Este La sentía Como que Pues como que Faltaba algo ahí No Ok Esto El escudo Pero Si no me equivoco Ocupo Ocupo Madera Y no tengo Madera Y No tengo Madera Para el escudo Si se ocupa Madera A ver Si Bro Si ocupamos Madera Y no tenemos Maderita Maderita No tenemos Nada De madera Perfecto Entonces vamos a ir Por maderita Que la verdad Si nos hace Bastante Y aparte Vamos a ocupar Carbón Bastante Carbón De hecho Vamos a tratar Madera Carbón ¿Por qué carbón? La verdad No sé ¿Por qué carbón? Ok Vamos a dormirnos Tratar de dormirnos ¿Por qué? ¿Por qué dije carbón? Ah Si Ya No 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 Que Quiero Quiero Ya Ya lo entendí Ya Ya sé Para qué Quería El carbón No No El carbón No La madera Porque quiero hacer Más baúles Porque la verdad Este Eh Espérame tantito Porque la verdad Quiero Ya quiero empezar A Pues A Empezar A A acomodar Ok Vamos por Vamos por Madera Ah No 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 Ya entendí Por qué Carbón Ya Ya No era necesario Agarrar el carbón Porque Iba a hacer Esto Y Vamos a meter Esto Vamos a hacer Este Lo que va Haciendo El trigo Muy bien Perfecto Ojo Y Pues Ahorita Todo Todo Es de Construcción Chicos Es que No me ha De hecho No le Estás Avanzando Nada Pues Espérense Aguántense Tantito Aguántense Ocupamos Ocupamos Muchas cosas Muchos Muchos Materiales Más que Nada Para Pues Para Hacer Todo Para Para Vivir Conforme Conforme Vivir Muy Muy Bien Esos Shaders En serio Ve el agua El sol Las nubes Y son Los shaders La verdad Que son Super Super Ops Osea Son los Más Como que Los más HD Los más Ops Osea A ver Como se Filtra La luz La luz En esa Los shaders Los shaders Vamos a Cortarme Allá Y la verdad Si ocupo Ocupo De los Saplens Que me Que me Que me Queden Aquí Tratar De plantar Árboles Vamos A ver Si podemos Este Construir Este Una Una granja De árboles Porque La verdad Ah Ya no Tengo Mira Esta Oh Su madre Que Que hermoso Que hermoso Ah Mira Un pato Un pato Un cerdo Vamos A ver Si Puedo Traerme A los Cerdos Y a los Patos De allá Por acá Lo que quiero hacer Es el escudo Lo primordial Y más que nada Más Más este Más este Ay Pero es que No tengo el hierro Oye De verdad Si puedo hacer Un ejemplo Vamos a Tratar de hacer Un 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 escudo De oro A ver Oye No Verdad Yo pensaba Que si se podía Y si se puede Con No Y a ver Si creo que Por aquí Tengo Diamantes No mames Wey Que le hice Los diamantes Ah Ya se En donde Lo pude Haber Dejado No mames Ok Vale Tenemos El escudo Y tenemos Una espada No 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 dudaremos En utilizarlo Con Con Los Intrusos Con Los Intrusos Co Muere Bueno, ellos se están yendo Vale, por ahí tenía diamantes La verdad, no sé Creo que están en la otra aldea Porque ojo, eh Tenemos otra aldea Es el secretillo Ya les dije de más Tengo por acá otra aldea Pero creo que no tengo aldeanos Ya todos me los mataron Es que esos intrusos, en serio Son bien agresivos, bro Son súper agresivos Son súper agresivos Pero vamos por ellos A ver, esto ya Ok Por allá Vamos a ver Un Enderman Vamos contra él Ok Ese no era el plan, va Un Talenderman Ahí está Si tiene bloque A ver que tiene Ay, mira Tiene un Ah, no me dio nada, bro Chale Yo pensaba que me iba a dar Una perla de Ender Pero no, no, no Siempre tiro La espada O se oculta Quien sabe que pasa Como que se buguea Ay, mira un gato Creo que los gatos Se amansan Con Con pescado ¿No? Casi me caigo Vale Acá tenemos La otra aldea ¡No! Ok Aquí dejamos Este pequeño Episodio Número uno De Pues de La verdad No me acuerdo del título Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño episodio Y pues voy a Tratar de regresar Al mismo punto Recuperar mis cosas Había Creeper Y un zombie Pero bueno chicos Ahorita regreso Bye Nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Chau